Mi amigo Gerardo Rosín, se supo que el domingo no había hecho el programa. Hicimos la broma de que vino, llegó Moldavski como invitado, co-conductor. Pero bueno, algún portal o algún periodista arriesgó un diagnóstico que aparentemente, según el propio Rosín, no es cierto. Dice que están viendo qué le diagnostican, que todavía no lo tiene muy claro. Pero prefirió aclararlo en redes porque dice, tengo hijos que se preocupan y demás. A partir de que Gerardo Rosín se ausentara el último domingo de la Peña de Morfi, se especuló en algunos portales que podía estar atravesando un problema de salud peliagudo que lo habría llevado a estar internado. Y como por suerte la cosa no es así, el conductor salió a aclarar los tantos a todo volumen y con la paciencia por el piso. Luz, cámara, acción. Hola, ¿cómo están? Jueves a la tarde, acabo de leer algo incorrecto, entonces rápidamente y despeinado salgo a contar. ¡Escuchen! ¡Escuchen! Que en efecto no hice el programa el domingo pasado por un tema de salud que estamos estudiando. No estoy internado o nada de lo que acabo de leer, pero lo cierto es que me tengo que ocupar seriamente de ver a qué obedecen algunos síntomas que me aparecieron. ¡Impacto! El reconocido conductor y productor estaría grave, internado en el Instituto Fleni, ya que le habrían descubierto un tumor en la cabeza. ¡No, estaré loco, amigo! Entiendo el derecho a informar, lo recontrabanco en la medida de lo posible. Si esperan que nosotros vayamos contando las buenas nuevas es mejor, porque bueno, nada, tengo hija, tengo hijos y tengo que andar explicando que estoy acá, ¿no? ¿Lo entendemos? El intransigente.com. Crece la preocupación debido a lo que estaría atravesando Gerardo Rosín. Gerardo tuvo una pequeña arritmia y no va a estar hoy en el programa, pero está bien. ¿Está chequeado? Escuchen y graben esto. Una arritmia aparentemente fue lo que se le ha detectado a Gerardo Rosín, nuestro amigo. Yo le mandé mensajito un poco preocupado, me dijo que está bien, después íbamos a hablar, pero yo le tengo mucha presión a Gerardo. Gracias a todos, por los mimos, que aunque surgieron de una manera curiosa, son muy bienvenidos. Bueno, por supuesto que con esta cosa no se jode, esperamos que esté bien, que rápidamente sepa bien qué es lo que tiene, que tenga el diagnóstico justo y que rápidamente esté para volver a trabajar. Queremos mucho, en serio, Gerardo. Un abrazo. Sí. Beso enorme. Gerardo.